En el año 1977, Andy Montañez abandonó el gran combo para unirse a la orquesta venezolana La Dimensión Latina. A partir de aquel año, los vocalistas oficiales serían Charlie Aponte y Jerry Rivas, que fueron definiendo la plenitud artística de la agrupación. Elegido por el mismo Rafael Itier como su LP favorito, Aquí no se sienta nadie del año 1979 generó una catarata de éxitos, iniciando la era dorada del gran combo. Los temas más destacados de Aquí no se sienta nadie fueron brujería, mujer boricua, y así son. ¿Y tú qué opinas? ¿Es el mejor LP del gran combo como lo dijo Rafael Itier? Espero tu respuesta en la caja de comentarios. Dale like y suscríbete para más Cápsulas Salseras Express. www.trizesl онаfue.org.de Domin Domin